Por estos días se están llevando a cabo una serie de capacitaciones por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 158 personas están recibiendo una serie de enseñanzas para trabajar con población víctima del desplazamiento y todos los vulnerables de Ocaña. Lo que estamos haciendo es capacitando a estos voluntarios para luego salir a atender a nuestra población víctima del desplazamiento forzado y a todos los vulnerables de la ciudad de Ocaña. En este momento nosotros lo que estamos haciendo es capacitando a los voluntarios, voluntarios como lo estamos diciendo, para la estrategia de palabras de colores y la metodología de retorno a la alegría. Este trabajo se viene realizando desde hace tres años. En el año 2012 se le brindó este tipo de ayuda a 467 niños de los sectores de Colinas de la provincia y colonias etapa 1, 2 y 3. Este año vamos a atender los niños y las familias del barrio Brisas del Polaco y parte de Simón Bolívar. Ya tenemos lista la población, ya hablamos con la población, nos pusimos de acuerdo, saben y conocen de la estrategia de palabras de colores con retorno a la alegría, saben qué es lo que vamos a hacer. Todas las personas que se vinculan con este proyecto son voluntarios que buscan que la niñez y la juventud de Ocaña tenga una mejor calidad de vida. Profesionales como nutricionistas, médicos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, entre otros, estarán brindando sus servicios a esta comunidad.